Si tienes razón, me voy a acostar en la tierra a esperar que llueva Para escribir una canción, besando el lodo que me acompaña hasta el fin del mundo Será en español, así todos me creerán fiel Porque la invasión, me quitó lo moreno de la piel Regresa el dolor, me voy a acostar en la tierra a esperar que salga el sol Tal vez así, crece la semilla y puedo compartir lo que es lucha para mí Si estás en estación, me lo como con todo el casca Si estás por montón, pa' encontrarte de nuevo por ahí Son palabras y emociones que aprendemos a organizar Solo palabras y emociones que aprendemos a organizar ¡Já Katy! Solo palabras y emociones que aprendemos a organizar Gracias.